Estoy muy contento con mi juego, es una pena que no han entrado, muchos spots no han entrado y ahí está la diferencia, un par de bobbies tontos y ya está. A lo mejor no estoy acostumbrado a jugar con tanto rafa alrededor de green, green están rápidos y bueno, ahí se nota la diferencia en que en el challenge estamos semanas sí, unos vienen muy rápidos, otros en la semana siguiente no, entonces hay mucho cambio. Y ahí se acostumbra a ser lo más rápido la velocidad y está muy rápido, o sea, estoy contento con mi juego y he disfrutado por el campo, mejor, no me esperaba que el corte fuera más 4, pensé que iba a estar en más 2 y en cuanto he visto el más 4 en los paneles he hecho verde al 16, me había visto que me metía y bueno, pues he hecho verde al 17 y sí, disfrutar con mi juego he disfrutado y una pena que no hayan entrado, si no podía haber jugado perfectamente bajo palo los días. A ver, sí, no tengo nada que envidiarles, o sea, como pegan a la bola, lo que pasa que todavía no he demostrado que puedo estar aquí porque he jugado unos cuantos minutos y no he pasado corte, entonces, pero bueno, parece que estamos en las cosas bien y que el trabajo está dando sus frutos, por lo más en lo que estamos compitiendo a nosotros, todavía estamos en mi liga. Sí, aquí, o sea, todos creen en su juego, eso se da por hecho y son, juegan muy bien a golf, saben hacer pocas, aparte que alguno, pues bueno, peguen mejor o peor a la pelota, pero todos saben hacer pocas y creen en que pueden estar aquí. Sí, sí, es la diferencia que... Y es el objetivo también, ¿no? Sí, hay gente que está todavía empezando en el Tour, hay gente que ya está sentada, que ya se cree que tiene juego como Pastaro, porque lo demuestra, pero en general yo creo que la gente se cree que es buena y de ahí tienen un punto ganado sobre el resto de los jugadores. Oye, Tony, ¿y tú te crees que eres bueno, no? ¿Estás en ese nivel? Estoy subiendo mi confianza. Y de eso se trata, ¿no? Sí, la verdad es que va bastante a lo suyo, no habla mucho, hemos empezado a hablar una conversación de tres minutos en el hoyo 15 y hoy ha jugado muy bien, ha dejado muchas bolas cerca y han sido verdis de metro y están las banderas bastante exigentes y era relativamente fácil meter el pack porque la bola rola muy bien, aunque era difícil dejarlas cerca y él ha dejado muchas bolas cerca hoy. Va largo, es un tío muy grande y va largo, sí.